¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Imperial Craft Con la mouse Dark Serpy Con razón me he hecho... ¡Qué leches es eso! Yo no sé si estoy volviendo hacia mi casa, eh, chicos Ahora me voy a fijar las coordenadas En el capítulo anterior recogimos un montón de cosas Me hice las botitas de slime Ahora voy a agarrar un montón de cosas de este lugar Que espero que no esté visto ya Y voy a ver por qué ese volcán creo que es una dungeon Creo que es una dungeon de las grandotas El único de estos lugares es que no tiene cofre Tengo más Sí, esto es una dungeon, pero de las grandes Eh, tengo que ir hacia allá Che, macho Eh, mi casa, wey, no Supuestamente tendría que estar volviendo hacia mi casa Pero no sé Como que no está Esperen que me voy a fijar Eh... ¡Ah! Reseteó el servidor ¡Tú! Quité las coordenadas La cagué La cagué Y mucho Muchísimo La cagué Ay, ya Pues... Tendré que cuando uno de estos se conecte Voy a tener que volver Que volver cuando... Haciéndome TP Porque no voy a volver hoy a mi casa, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Bueno ¿Está haciendo de noche otra vez? A ver Era menos ciento y pico Mi casa Si vamos hacia allá No, allá Allá se incrementa Allá se incrementa Y hacia allá Disminuye Tiene que ser hacia allá Pero era menos ciento sesenta y pico La casa Así que me queda un... Lo bueno es que tengo las botitas de slime Que quieras o no Avanzo bastante deprisa ¡Oh! Más cosas Otro cofre Más cofres, va Aquí repiñando todo lo que sí puede Repiñar Antes de morir Estrapitosamente Bueno, aunque esto es Conseguir armad... ¡Uh! ¡Uh! Tenemos fuego Hemos descubierto el fuego ¡Gridita fuego! ¡Manténlo prendido fuego! ¡No lo puedes apagar! ¡Gridita fuego! ¡Manténlo prendido fuego! ¡FIRE! ¡Tengo comida! Comida que voy a usar Vale, tendría que dormir aquí No tengo cama ¡Manténlo prendido fuego! ¡No lo desees apagar! ¡Y grita fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se te me prende fuego la casa! Es un chiste, ¿vale? No... No se asusten Creo que aquí dentro voy a morir Porque acabo de escuchar un zombie Vale, quiero tratar de cruzar el bosque Si lo cruzo rápido no va a haber problema Porque los bichos no me van a venir a buscar Si puedo subir a un árbol mejor Así puedo utilizar las botas para moverme rápido Creo que me tengo que mover en aquella dirección, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque hay una montaña nevada Y si mal no recuerdo Detrás de la casa de Leo Había una montaña nevada ¡Buena! Muy bien Che, lo de los saltos está súper gay Me encanta Hay saltos que se pueden hacer con estas botas Que no se pueden hacer Que jamás se podrían hacer en el mine Que era la puta madre ¡Eh, lobitos! Grita fuego Manténlo prendido a fuego Bueno, me imagino que se hará de día Entre que trato de salir de la curva y todo, ¿no? Menos mal Estoy gastando un pico nuevo en subir A la superficie ¿Se imaginan que me meten copyright por estar? Una vez me metí en copyright por cantar, ¿eh? Ojito Que los del copyright ya estaban tocapelotas antes Imagínense ahora Imagínense ahora con todas las cosas nuevas que me metieron de YouTube Vale Perfecto Creo que con esto puedo salir Porque no les dije Lo que se puede hacer con Con esto Es en vez de picar Puedo construir en un costado Bueno, van a ser 25 bloques Que no es mucho, pero Algo es algo Además lo puedo completar Sí, ya se Se escuchó Perfecto Perfecto Escucho un bicho No quiero que me caiga encima nada Creo que la hoguera se puede utilizar No sé si los campfire aquí Eh Hay un monstruo arriba mío Seguramente Y no sé qué tipo de bicho es Es un sonido bastante desagradable O sea En plan así, ¿saben? Vale Yo creí que había algo mío encima Vale Vuelvo a ver el F3 Un minutito Así ya Desciende, ¿no? Sí Menos 43 Bien Estoy yendo en buena dirección Un bicho encima mío Y ahora No he visto nada, ¿eh? Si preguntan La más o no he visto nada Cuando bajé de esta colina Voy a tomar un chute de velocidad Así que Es más Acabo de tomar un chutito Para Para sentir La casa, güey Sí Y esta es la Aldea que está justo al lado Del bioma del vampiris Que por cierto No es tan normal Encontrar biomas del vampiris Así que Está bien El lugar donde nos spawneamos Está súper bien En realidad El lugar donde nos spawneamos Porque es el único lugar Donde se generan Jefes Del vampiris M Gracias por los followers Que le dieron hoy, ¿eh? En serio Muchas gracias Y grita fuego Manténlo Vamos, bailen, chicos Y grita fuego Manténlo prendido fuego Y no lo dejes apagar ¿Y tú qué? Este es el emo del barrio Este Este es el emo del barrio Y este es el buen samaritano Con una espada Atrás Y un palo Es un buen samaritano Nadie te anda Con un palo Adentro del Minecraft Vale No se generó Ningún bicho Aquí ¿En serio? No sé por qué En el servidor Se generan No se están generando La misma cantidad De mobs Cosa que me llama La atención Porque se tendría Que estar generando Siento y la madre En esta noche Pero bueno Tengo que resetear El server, ¿vale? Cada tanto Hay que resetearlo Porque ocurre eso Voy a hacer antes Del siguiente episodio ¿Ok? Voy a hacer un cofre Vale Ahí El doble Lo vamos a hacer Porque yo me lo merezco Pingui pingui Panga pungu Pingui pingui Voy a tener que hacerme La casa así Aquí cerca Con tanta porquería Que tengo Ahora sí Tengo diamantes Tú Me voy a hacer un piquito Un little pickaxe Of the diamond La espada esa No lo quiere nadie Una espada Que te prende fuego El inventor de este De esa espada Se te tuvo que haber Quedado bien a gusto Vale Voy a Voy a resetear El servidor Voy a pausar Un poquito el video En 10 minutos Vale Chicos Estamos de vuelta ¿Vale? Estaba hablando De por qué no puse cámara Supuestamente Ahí están Mis enemigos Favoritos Pensé que eras Una tumba Asquereto Asqueroso Vale Lo que voy a hacer Ahora es No hay lana Che no hay lana No hay ovejas Ahí viene otro De esos cabrones Ven Ven Vamos a ver Si tienes Las pelotas De llevar Ven 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 Toma 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 Digo Vale Que raro Que no haya lana Che lo de las botas Estas Está super bien Tendría que mostrarles Voy a Si Se los voy a mostrar Voy a mostrarles Que es lo que sucede Cuando se viaja De mundo a mundo Ese portal Debe tener Mis cosas Del otro lado Es más Tendré que ir A buscarlos Chicos No estoy diciendo Una tontería Tendré que ir A buscarlos Vale Subimos aquí Y me tengo Que acordar Cuál era El mod Este es El nether Este no me acuerdo Esto es obsidiana Bien Este debe ser El del MISTIO Nos vamos Vale Cargando 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 Por favor No cracé Perfecto Y estos son Los arbolitos Que yo quería Que yo deseaba Con los que yo Fantaseaba De niño Vengan aquí Mis pequeños Y adorables Muggles Creo que es este El árbol Que necesito El susto Que me hizo pegar El puto árbol No tiene nombre What? Esta madera Tan rara Que es por ramas Que tienen ramitas Se me ha hecho Que ruido Que bicho Es ese Vale Tengo que fijarme Bien Por cierto Eso es gas venenoso Lo de ahí abajo Es gas venenoso Voy a hacer esto Vale Para saber Donde está El El spam Ok Vale Que es esto Esto es Tropic Tribitch Que solo suelta O se que esto solo Ah 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 No 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 ¿Qué es esto? Un botón Interesante O sea Que necesito cuatro de estos Y cuando los rompo me da dos Uy, la cantidad de juegos que tiene este mod Y de varios colores Tú, 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 tú No hay árboles de otros colores Me dijeron que no me mueva mucho en esta dimensión Pero lo necesito No lo necesito No lo necesito Lo necesito Vamos a quedarnos con un par de árbolitos Sé que es yendo por el borde del mundo Qué miedo Qué miedo Vale Che, el tricapitator con estos árboles Tarda los usos ¿Te rompes, por favor? Uy Vamos Cuando se rompen lo hace de forma bastante espectacular Y no habrá forma de hacer que esto A ver Esto Era bastante más espectacular en mi mente Lo raro es que Y a ver este De esto sí De esto no Porque son directamente Pa ¿Qué es esto? Esto es del Number of Guy Es una entidad Si la rompo me sale un 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 Bicho Vale Me estoy moviendo Ores Nuevos Esto no se puede picar ¿Tú? No No creo que se pueda Vale Es como Los sores de Este Este Vale Guantazo Marino Que te llevas Guantazo Uh Comida Se van bastante rápido Los cabroncillos Moreniños Tiquitillos Abajo de esa neblina Chicos Hay que hacerse Ítems especiales Para poder sobrevivir ¿Ok? Eh Cosa que yo no me voy a hacer Obviamente Esta dimensión Tiene un montón de bichos Y monstruos Pero hay que adentrarse A la En la dimensión Y no lo voy a hacer hoy Porque no quiero Pero esto me va a hacer Me va a permitir hacer Las paredes de mi casa Que van a ser un poco Más pequeñas Más finas Que las de las casas Y me va a permitir Este árbol es distinto Me mandó hacia atrás Mira Esta me gusta más Eh Quiero ver Dónde está mi Allá está el portal ¿Vale? ¿Esta qué era? ¿Esta cómo se llama? Esta se llama Rubén ¿Esta cómo se llama? ¿Vale? ¿Esta cómo se llama? ¿Vale? Siéntame ¿Vale? ¡Vale! Me he cagado vivo Eeeeh 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 Uy Uy Llego que me esta temblando la Uff Eeeeh El, si, eso, que fue ese ruido, la mouse, el mouse mas grande Eeeeh, eso fue un mouse, chicos, si Era razón por la cual esto esta así, con un mito Eeeeh, como esta la mouse? Mis pantalones en este momento no están limpios, chicos, eh Aviso Uff Eeeeh Uff Que duro Uff 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 Te, te has cagado la mouse Uff No se dan una idea No se la dan, eh No se, el, 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 el El canguele que me acaba de dar recién, macho Estoy viendo si no hay uno de esos arbolitos de distinto color por aquí, pero tiene pinta de que no Uff El bicho, lo que debe de ser ese bicho, chaval Uff Uff Pero, me dio una turbulencia, eh Uff ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Rocas? ¿En qué sirve como la piedra esto? Ah, pero sirve para hacer cosas de este modo, ¿no? Confirmamos Confirmamos Que es, eh De esta roca que yo no puedo romper, ¿no? Perfecto Vamos todavía Uff Uff Que miedo, macho Vale Estoy viendo por si aparece uno de los bichos de esta dimensión No 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 liarla Y salir corriendo hacia el lado contrario, ¿sabes? Te rompes, por favor Che, el modo del Tricapitator es muy bonito, muy bonito Pero te da una ansiedad En este momento soy ansia viva Si pudiese le daría con la cabeza Vale, nada, 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 nada Cosas mías Ahora termino de picar este árbol Que no baja más Por el amor de Dios, ¿cuántos troncos tiene este árbol? ¿Se imaginan que justo me pasa un pajarito por enfrente? Grito Bueno, y ya tengo paredes, chicos Supuestamente, ¿no? Que de este mod no se sabe Bueno, no tendría que hacer las paredes Porque creo que Me da poco material, pero A eso me refiero Vale, vámonos Eso de abajo no puedo bajar, chicos Porque me muero, ¿eh? Veneno No... No puedo, no se puede bajar Vale Tengo o piso o paredes O paredes de la casa Ya veré Vale Me encanta Lo de los trailers de transportes Es una de las mejores cosas que hice en el servidor 11 minutos Me quedan 4 para que se acabe el episodio Este episodio Che, voy a hacer un clip Cuando pueda voy a hacer un clip De... De ese sonido Porque me parece una de las peores cosas El Bloop en Minecraft Oh... ¿Se imaginan? El Bloop Es, bueno Es un sonido que se escucha en el fondo marino Que se cree que es de una criatura Súper enorme Gigantesca Y toda la bola Eh... Esto... Esto tiene que ser... Bueno, empecemos con estos Vale, esto me da esto Y esto me da esto Vale Y esto lo puedo poner así para que me dé la pared Pero también lo puedo poner parte a parte A ver A ver Aquí me voy a hacer mi casa ¿Ok? Dijimos que iba a ser un castillo Donde me sale un castillo azul Me corono Bueno, vamos a empezar Por la pared Eh... Creo que sale en paralelo Vale, sale derecho Ok Y si rompo este Me sale uno Pero si rompo este Me sale uno también Pues qué cagada, ¿no? Porque pierdo Se está haciendo de noche Necesito una pala Antorchas y dormir Pero como no se puede dormir En este fucking servidor El cacho en día El cacho en día Bueno 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 Bueno, Ardo Eh... Dejenme pensar ¿Cómo puedo hacer lana? La lana La lana se debe poder hacer en... Eh... Pues... Tengo tela Creo que de la tela puedo sacar hilo Sí, creo que puedo sacar hilo rompiéndola Bien, ahora ponemos el pollo aquí Uno Ojo, uno De pollo Tampoco más Me pidan más Perfecto Perfecto Dos tengo Seis Uno de lana, vamos Necesito otros dos Vale Creo que no se están generando mobs otra vez Me preocupa No me minchi Aunque creía haber escuchado un esqueleto hace un rato, ¿no? Pues... ¿Qué cagada esto con el servidor? Porque... Es por cargar mucho de repente Porque con Leono esto no pasaba Me toca... Blah... Felotas... Vale Así que nada Eh... Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Imperiagraph Con la más Y todos los que vayan a entrar Un besos, un saludo Hasta la próxima, chao, chao Un saludo